...que se aproximan a los vehículos. ¡A la disparada! ¡A la disparada! ¡A la disparada! ¡A la disparada! ¡No, a la disparada! Aquí viene el malo. ¡A la disparada! ¡A la disparada! Ahora se le ve que esta es la que hay entre los vehículos, aunque a este lado no lo vemos. Pero... Él... Está manipulando entre los vehículos y ha pasado a la disparada. La patrulla de la disparada y el perro sale disparado por su perro. Ha visto que el perro entre las detonaciones no hace acetas omisiones a los ruidos. Y él... Va a poner incluso... Lo que va a hacer es... Inmovilizarlo. ¡A la disparada! ¡A la disparada! ¡A la disparada! Incluso está inmovilizado. El guía manda suelta a su perro y el perro se suelta. El perro... ¡A la disparada! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Levántese, del Solón, de él! No sé qué. ¡Levántese! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! y el perro le vuelve a morder y al final entre el día y el perro puede con el intruso esto no intenten hacerlo en casa es un traje especial que no hace daño pero no intenten hacerlo en casa ahora van a proceder al cachillo del intruso por si hay alguna arma oculta el intruso está apoyado en el vehículo y van a proceder a la búsqueda de algún arma o algo si el intruso alrededor del día o se moviera y quisiera salir corriendo el perro le atacaría directamente ya no va a reparar 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 ha visto la reacción del animal y la la d no va a reparar ning ay hur mar las Ahora procedemos a la entrega del ingreso para avisar los retos. ¿Me explico ahora? ¿Eh? ¿Va por escrito ahora? Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Ah! No se puede escapar porque el perro le ha enganchado. ¡Ah! No se puede escapar porque el perro le ha enganchado. ¡Ah! No se puede escapar porque el perro le ha enganchado. ¡Ah! No se puede escapar porque el perro le ha enganchado. ¡Ah! No se puede escapar porque el perro le ha enganchado.